Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño cómo hacer este bizcocho de fresa en taza en un minuto en el microondas. Como siempre, os daré todas las medidas, tanto en gramos como en cucharadas, y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Vamos a empezar! Lo primero que haremos será añadir la mantequilla en una taza apta para microondas. La calentaremos durante 20 segundos y la acabaremos de derretir con una cuchara. Seguidamente añadiremos el azúcar, la leche, la esencia de vainilla y mezclaremos muy bien. Por otro lado, en un bol pondremos la harina, añadiremos la levadura química o polvo para hornear y mezclaremos bien para que se reparta por todas partes. Ahora agregaremos esta mezcla a la taza y volveremos a batir muy bien hasta que no queden grumos. Seguidamente, lavaremos y cortaremos dos fresas en trocitos muy pequeños. Por último, los añadiremos a la mezcla y los repartiremos bien por todas partes. Yo le puse los últimos trocitos de fresa por encima. Y ya podemos meter la taza en el microondas durante un minuto. Una vez pasado este tiempo, si vemos que todavía le falta un poco, podemos calentarlo 15 o 30 segundos más. Sabremos que está hecho si pasamos el dedo por encima y no mancha. ¿Qué os parece? Tiene una textura perfecta, es que es súper esponjoso y tiene un sabor increíble. Os recomiendo que dejéis que se enfríe durante unos minutitos antes de comerlo. Está mucho más bueno y sabroso. Si te animas a hacerlo, déjame un comentario explicando qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!